El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, al igual que los hospitales, no cierra en vacaciones. De hecho, para impulsar todavía más la donación de sangre, ha puesto en marcha de nuevo la campaña Una Donación, Un Regalo. Hoy estamos en la campaña Una Donación, Un Regalo y ahora tendrás la posibilidad de elegir uno de ellos. Vamos a ir operando, se va a seguir trasplantando, se va a poner quimioterapia al cáncer, van a nacer bebés todos los días en las maternidades y lamentablemente habrá un accidente de circulación, seguro, porque sale mucho más la gente a la carretera. Bueno, para todas estas cosas hace falta sangre, además hace falta mucha, hace falta la donación todos los días de 700 valencianos y valencianas. Y no podemos bajar un milímetro el pie de acelerador. La sangre no se puede fabricar y por eso es tan importante la donación. En 2014 se han obtenido más de 172.000 unidades de sangre, de las cuales más de 18.400 procedieron de Castellón, más de 100.000 de Valencia y más de 53.500 de Alicante. Silvia es una de las donantes habituales. Dono habitualmente dos o tres veces al año, es algo desinteresado y que no cuesta nada y puedes ayudar a la gente. Además, en 2014 se han contabilizado más de 22.000 nuevos donantes. Para todos los que generosamente donan sangre ya hay un nuevo carnet. Es un carnet nuevo, informatizado, con un formato más moderno y que además permite tener todas las donaciones, aparte de los datos personales del donante, tener todas las fechas de donaciones informatizadas, lo cual facilita lo que es el registro de las mismas. Porque donar supone solo un momento y con la donación se pueden salvar muchas vidas. Además, ahora en Navidad el gesto tiene premio en forma de regalo.